¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vas a decir eso? No, si está Zulia aquí al lado mío, voy a morir ¿En serio otra vez está allá al lado? ¡Qué malos compañeros! No, me acaba de dar a mí Muy mal todo Vale Me acaba de dar a mí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Vámonos para acá! ¿Cómo puede ser siquiera la que está por el lado de fuera? ¡Ahhh! Siempre me pasa lo mismo ¡Qué fuerte! ¡Pues ahora no te ha pasado! Oye, tengo muy poca vida, eh No digo nada Voy a morir No, 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 voy a morir Voy a morir ¡Ahhh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero lo hemos salvado ¿Me has salvado tú? Ya, pero no sé si te había vuelto a dar No, 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 no No me ha hablado ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ha venido por mí Ha venido por mí Y yo sabía que empezaba ahí Digo, que está ahí Que está ahí Que está ahí Que está ahí A ver Vale Es una tortura Perderte Yo sé que no es No puedo creer Pero también ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy Para servirle ¡Ahhh! Que sí, Krista Que está bien la cosa No te preocupes Sí, sí, sí lo sé, sí lo sé Pero que no me gusta algo aquí Tener poca vida Tener poca vida Me huele a chamusquina No, no, ya te digo yo que no ¿De qué estamos hablando? Nada, a lo pendiente Los escucho caminar ¡Ay! Mira, si ya estás arriba ¿Cómo llegaste arriba? Hice magia Sí, sí, ya lo corté Borraste ¡Ay, mira qué guapa estoy! Se la está jugando Crystal Que flipas Guapa de azul ¿Qué tipito tienes? No lo había pillado No lo había pillado No lo había pillado ¡No puede ser! ¡Te me están escapando de ahí! Va, hubiera mucho agua Por favor, Daniel No sé cómo No te ha visto Qué maravilla Por favor No, 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 no No, no los quiero Oye, ¿yo qué? Bueno, a ti sí, Irene, a ti sí Vale, vale, vale Oye, pero a Chemi también me querías con vosotras Pues ven aquí conmigo No, no, no quiero Huyo, 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 huyo Vale, Daniel, ¿dónde estás por tu vida? ¡Aquí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja...! ¡Sí, sí! Es verdad es que me asustaba Me he asustado de princes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Difiers irnos a darujír・・・ごosotras! ¡Por favor! ¿Qué? Que me... Ya está, se acabó Dale, por favor, encima ¿Vete? ¡Vete! Por el grito de Cristal Ay muertísima Muertísima estoy Acabo de ver algo que no me gustó para nada Bueno, no llegamos, eh, Dani Everybody Yeah ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dani, vámonos Dani, si estás aquí te estoy escuchando caminar Claro Pero ¿Por qué escuchas caminar? Yo eso flipo, eh, me alucina No te habrá dado No, estoy intentando escapar, estoy escuchando Sí, ya se fue, ya se marchó, ya lo perdí No, 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 no No, 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 no No puedo, no, no No puedo irme No puedo irme No puedo irme para atrás Es mi primerísima persona Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por favor, qué calor es Chaval Pero sí lo tenía ahí Todo por no poder hacerme Para atrás, luego, luego Ay, no puede ser Ay, por favor, qué bueno Nada, nada, qué bueno, nada Oye, que yo me quedo contigo, no te caigas Pues sí, maestro Ay, Dios mío Pero bueno, mucha emoción Por el día de hoy, yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y vayan al canal de mis compis A darles mucho amor Así que nada, los quiero mucho, bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!